¡Viva la quinceañera! 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 ¡Bravo, bravísimo! ¡Bravo, bravísimo! ¡Bravo! 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 ¡Gracias! 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 Susa María se fue a la playa, se fue a la playa y se fue a bañar Y cuando estaba sentadita en la arena, merecemos su boquita, vete, vamos a bailar Y cuando estaba sentadita en la arena, merecemos su boquita, vete, vamos a bailar Parejitos, parejitos, vamos a bailar Felicidades, felicidades, feliz cumpleaños en este día Felicidades, felicidades, que tengas lucha para la vida Por eso te aquí, para abrazar por lo mejor, para abrazar por el calor Y abrazarte con amor, recibe nuestro bendecido en esta ofrenda musical Que lleva todo el corazón en el cantar Felicidades, felicidades, feliz cumpleaños en este día Felicidades, felicidades, que tengas lucha para la vida Felicidades, felicidades, feliz cumpleaños en este día Felicidades, felicidades, feliz cumpleaños en este día Por eso te llaman las tierras de enero Paula Madriano, questioned my state Y no olvides que por ella no es nada Capi, vete yo 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 Gracias, mamá. Gracias, mamá.